Buenas tardes a todos nuestros oyentes y gracias por acompañarnos en este nuevo programa de nuestra radio José Elidón. Estoy esta tarde con tres reporteras, dos de ellas ya son conocidas por nuestros oyentes, Keral Galán y Alexia Redondo, y en esta nueva temporada contaremos con una nueva incorporación, la de Telma Hernández. Este nuevo programa viene cargado de variadas e interesantes secciones que han preparado nuestras colaboradoras y que esperamos que les gusten. Así que, sin más demora, vamos a empezar con la primera sección, que es nuestra agenda. ¿Qué tenemos en la agenda, Keral? Pues en Salamanca hasta el 5 de junio se está desarrollando el decimoprimer ciclo de música de Cámara y Solistas en el Teatro Liceo. Bien, ¿y alguna cosa más, Alexia? Pues en Madrid, del 17 de abril al 2 de mayo, tenemos la ópera de Nixon in China, de John Adams, en el Teatro Real. Muy bien, pues esa es la agenda para los próximos días y vamos con la siguiente sección. A continuación, Keral va a compartir con nosotros una serie de curiosidades relacionadas con la música. Adelante, Keral. Albert Einstein dijo, si no fuera físico sería músico. A menudo pienso en la música. Veo mi vida en términos musicales. De la música deriva mayor alegría en la vida. Albert Einstein escribió esto como término de su obsesión. Su instrumento preferido era el violín. Cuando descubrió las sonatas de violín de Mozart, comenzó a arder su interior el fuego musical, avivado por las medolías más sobrinas de la época. La música aumenta la forma física en las personas. Tocar el piano mejora tu coordinación. El violín facilita la interacción social. Saber cantar mejora tu postura corporal, tu capacidad pulmonar. Reduce niveles de estrés. Tocar la batería desarrolla la creatividad. La guitarra tiene beneficios físicos. En general, tocar un instrumento es una oportunidad para realizar una actividad diferente al estudio y otras acciones extracurriculares. Y lleva a una persona a ejercitar su capacidad motif, como su oído, su pensamiento, creatividad y actividades artísticas. En nuestra sección de biografías de artistas, Queralt, en primer lugar, nos va a hablar de un músico famoso, al que todos conoceréis, que se llamaba John Lennon. ¿Qué nos cuentas de John Lennon, Queralt? Bueno, pues John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool y murió el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. Fue un artista, músico, multi-instrumentista, cantautor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico. Conocido por ser el líder de la banda de rock, los Beatles, y considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX. Cuando nació en Liverpool, mientras los aviones nazis bombardeaban la ciudad, su padre, llamado Alfred, era un marino que visitaba poco el hogar, hasta que un día desapareció por completo. Luego fue su madre, Julia Stein, la que desapareció, dejando al niño al cuidado de su hermana mar. Fue ella quien enseñó a John los primeros acordes de un viejo banjo de su abuelo. Liverpool era una ciudad portuaria que se hallaba en plena decadencia, con una población variada. La vida allí no deparaba grandes alegrías. John estudió durante unos años en la Escuela de Bellas Artes y al cumplir 15 años resolvió sus dudas entre la pintura y la música. Escogió la música. En 1956 conoció a un chico que, como él, se sentía plenamente realizado con una guitarra en las manos. El chico se llamaba Paul McCartney. Con Paul formó su primer grupo amateur, The Warmen, dando comienzo al periodo de aprendizaje acelerado de los ritmos del rock and roll. John y Paul se dedicaron a componer canciones como si se tratara de un entrenamiento. Dos años después se les unió George Harrison y actuaron en algunos locales. Fueron tiempos difíciles. La madre de John murió en 1958, atropellada por un policía borracho franco de servicio. A lo largo de 1959, John buscó trabajo como un parado más, aunque siguió con la música. Pasó un tiempo cuando John contrajo su matrimonio en Gibraltar con la japonesa Yoko Ono. Fue la que separó a los Beatles en sus tiempos más difíciles, porque dijo que John era quien hacía todo y el resto no hacía nada. Al poco tiempo, ambos fueron jalones de una separación anunciada. El 8 de diciembre de 1980, un fanático le disparó cuando salía de un hotel. El fanático se llamaba Mark Chapman, que según él lo mató por gloria propia. A pesar de sus 42 años de vida, ha dejado una huella en el mundo. Pues para ilustrar esta biografía vamos a escuchar uno de los temas más famosos de los Beatles, que es el Just the Day. Just the Day. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came And suddenly, why she had to go. I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, yesterday. Yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday, why she had to go. I don't know. I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, yesterday. Yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. A continuación, en segundo lugar, Alexia nos va a hablar de la vida de otro músico que vivió mucho antes que John Lennon, pero que, como veremos, tuvieron ciertas vivencias muy similares. Wolfgang Amadeus Mozart, también conocido como Mozart, fue un importante compositor de Salzburgo, Austria. Este nació el 27 de enero de 1756 y murió el 5 de edición de 1791, a los 36 años. La causa de su muerte no es muy cierta aún. Fue el séptimo hijo de Leopold Morzar, aunque de los seis solo sobrevivió su hermana, llamada Nanette. Su padre introdujo a sus hijos a la música, y con tres años este ya comprendía los acordes muy bien, y a los seis fue un estudiante muy avanzado tanto en piano como en violín. Con su padre, a los seis, emprendió una gira por Europa como niño prodigio, y en Milán, este a los 13 años, compuso su gran opera. En su corta vida, compuso 621 obras, y solo completa 600. Entre ellas, se incluyen sinfonías, sonatas de violín, conciertos de piano, sonatas de piano, cuartetos de cuerda, quintetos de cuerda, y también música de cámara. Tuvo seis hijos. Solo dos sobrevivieron, Kat y Tomás, y Fran Saber, con su hermana Constance, y con su madre viajó a Múnich, París, con la triste tragedia de la muerte de su madre por un infarto. Tras esa muerte, regresó a la corte de Salzburgo como organista. Pues, no sé, ¿hay algo que os llame la atención de estos dos músicos tan separados en la historia? ¿Hay algo que comparten? No sé. ¿Los dos tuvieron una vida peor? Sí. Los dos tuvieron una vida como muy... ¿Triste? Bueno, difícil. Los dos mueren relativamente jóvenes, dejando un legado musical considerable. En el caso de Mozart, estamos hablando de una cantidad muy grande de composiciones. Nada más y nada menos que 621 obras. 621 obras. Con 36 años. Lo cual nos dice que si hubieran podido vivir más, pues tendríamos una cantidad de música increíble, ¿verdad? Vale. Y para ilustrar musicalmente esta biografía, Alexia ha seleccionado el Rondo a la Turca de Wolfgang A.deus Mozart en la interpretación del virtuosísimo Lang Lang. La Turca de Wolfgang A.deus Mozart en la Turca de Wolfgang A.deus Mozart. 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 Gracias por ver el video. Pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección que hemos llamado los músicos y sus instrumentos y en ella Alexia nos va a hablar de la guitarra. La guitarra empezó en el Neolítico, bastante atrás, periodo en el que la humanidad comprendió entre el 9.000 y el 5.000 a.C. aproximadamente. Los hombres de la época utilizaban arcos para la cacería, de modo que descubrieron que al tensar una cuerda y rozarla producía sonido. El primer instrumento de cuerda se creó en Sumeria, el 2.400 antes de Cristo, y fue el arpa. Aparte del arpa, también tenían un instrumento que, según ellos, era similar, llamado laud, que ya se empezaba a parecer bastante a la guitarra actual. Estos eran de gran tamaño. Se utilizaban para rituales religiosos o acontecimientos reales. Se expandieron gracias a la expansión romana y la expansión también árabe. En la península ibérica, en la Edad Media y de aquí, se empezó a tocar con las púas y pasó por estas fases. De laud a guitarra morisca, a guitarra latina, a viola, a viola de mano, y estos se utilizaron solo de acompañamiento. Y finalmente, en España, en el siglo XVII, apareció la guitarra española, un poco deformada que la actual. Pues sí que tiene una historia larga nuestra guitarra española. Yo he leído en algunos libros que debido a, precisamente, como bien dices, Alexia, que tiene una historia tan larga, pues no se sabe muy bien exactamente cómo ha sido el camino. Pero sí que es verdad que todos los instrumentos que has mencionado tuvieron algo que ver en el desarrollo del más español de los instrumentos, que es la guitarra. Y como ilustración de la sonoridad de la guitarra, a continuación vamos a escuchar el primer movimiento de la sonatina de Federico Moreno Torrova en la interpretación de la guitarrista Ana Vidovic. Gracias por ver el video. 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 Primero. Adelante. Adelante. En 1978. El ballet nacional de España forma parte del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Música y cuenta con un destacado número de giras anuales nacionales e internacionales que aseguran su proyección mundial. Su cometido fundamental. El ballet nacional consiste en preservar y difundir su proyección mundial. Y un largo etcétera. Sus oficinas de ensayos. Sus oficinas de ensayos se encuentran en el Paseo de la Chopera junto al Palacio de Cristo del Parque de la Argantuela de Madrid. Muchas gracias. Me alegro. Me alegro. Me alegro. ¿Tú qué tal? También bien. Pues con menos de un año. Pues con menos de un año. Qué interesante. Pues habéis quedado blancas. Sí, la verdad que sí. Lo esperabas. Bueno, con nueve años. Vamos a dejarlo así. Vale. Vea. Nueve años. ¿Por qué empezaste con la música? Pues es que ¿por qué? Yo creo que no hay un porqué. No fue por tradición familiar ni nada. Es que desde pequeñita me encantó cantar, bailar. Bueno, pues solo recuerdo que yo quería hacer música, pero no por algo concreto. Porque era algo que me gustaba mucho. Sí. ¿Tocaste algún otro instrumento aparte del piano? Sí. Yo estudié piano. Luego empecé con violín. Y luego hice danza también. Y luego al final me quedé solo con piano. Cuando me fui haciendo mayor, primero dejé la danza por falta de tiempo y demás. Y luego al final también dejé el violín porque llegué al superior de piano y es que no me da tiempo para todo. No. 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 ¿Tienes parientes músicos? No. Ni uno. Lo que sí es cierto es que a mi abuelo paterno le gustaba mucho la música y era la única radio que había en su pueblo. Era la suya. Entonces la gente cuando ponía en la radio se sentaba a la puerta de la casita del pueblo a escucharla. Y sé que le gustaba mucho la música clásica y por eso mi padre y sus hermanos cogieron mucho aprecio a la música clásica. Pero lo que es tener un abuelo, un tío, un padre músico, no. Solo mi hermano y yo. ¿Y descendientes músicos? No. Tengo tres hijos que los tres adoran la música, además la aprecian mucho, la valoran, no escuchan cualquier cosa. Y que los tres hicieron sus estudios. Pero bueno, pues todos cuando llegaron a la época de bachillerato o por ahí, lo dejaron. Esa cara se te quedó a mí también. Bueno, ¿tienes algún otro trabajo aparte de la música? ¿Trabajo? ¿O joven? Joven sí, muchísimos. Me encanta hacer teatro, me encanta pintar, me encanta escribir y hago lo que puedo. Pues eso, a ratos escribo, a ratos pinto. También soy musicoterapeuta, es algo que me gusta mucho y también ejerzo como ello. ¿Y cómo funciona eso de musicoterapeuta? Bueno, pues lo dice la palabra. Terapia con música. Es utilizar los beneficios de la música pues para mantenernos saludables psicológicamente y físicamente también. ¿Y de dónde? Escribiste un libro, ¿no? Sí, escribiste un libro, se llama Siete. Pero no va sobre música que conste. ¿Y de qué? Porque hay gente que piensa que es un libro de música, ¿no? Pues es la historia de una niña desde que nace hasta que algo le pasa. ¿Cuándo acabaste la carrera? ¿Con qué edad te refieres? Sí. Pues a los veinte, justos. ¿Claro? Sí, porque, bueno, no los había cumplido. Yo los cumplo en octubre y acabé en junio, antes de cumplirlos. O sea, con diecinueve para hacer veinte. Pues yo mira que ya me he hecho, o sea, yo es que soy de esas personas que se plantea todo. Este día tengo como toda mi vida planeada y los cálculos me salen que si todo va bien a los veinticuatro acabo. Pero ¿sabes qué pasa? Que la carrera de ahora es diferente en cuanto a tiempo. Sí, antes teníamos ocho años, por ejemplo, los pianistas o los violinistas, para tener el título de profesor. Y luego dos más que llamábamos superior. Ahora, sin embargo, son diez obligatorios para el título de profesor y cinco de lo que podríamos llamar superior. Por lo tanto, claro, antes tardábamos menos. Eran menos años, pero los mismos conocimientos más comprimidos. Eran cursos más difíciles. Claro, lo que se hizo fue suavizar la carrera. Pero hacerla más larga. Hacerla más larga, quitando materia de cada curso. Entonces, donde antes ocupábamos cuatro, ahora son seis. Por eso acabábamos antes que ahora. Claro. Pero sin embargo, la carrera, tal y como se plantea ahora, como es más liviana, se puede hacer a la vez que se hacen otros estudios. Antes acababas el vacillerato y tenías que dedicarte a la música porque, bueno, sí había gente que hacía a la vez otra carrera, pero muy poca, muy poca. Es que tendría que ser difícil porque estudiar, además, en la universidad ya las cosas empiezan a complicarse. Y aparte luego con la música es mucho, son muchas cosas. Mucho tiempo, porque tienes que sumar a la práctica diaria del instrumento, cuando estás ya a ciertos niveles, tienes que añadirle las asignaturas teóricas, que en el conservatorio son muchas también. ¿Qué? Armonía, formas musicales, irrepentización, historia de la estética, historia del arte, historia de la música, son muchas asignaturas. Entonces, bueno, ahora tal y como está planteado, en muchos años, pues bueno, se puede hacer cómodamente. Pero antes era más duro y era como más... Difícil. Sí, tenías que estudiar muchas horas al día, muchas, muchas. No lo imagino. ¿Cuándo empezaste a ir al conservatorio? Pues empecé, con nueve años empecé a recibir clases particulares allí en Bilbao, y luego a los once, creo que fue, a los dos años o así, yo no quería ir al conservatorio. Pero la profe de clases particulares le convenció a mis padres que sí, que tiene que ir, que sí, que se le da muy bien, que tiene que ir, que tiene que ir sacándose el título, que tal, que cual. Y entonces, pues... ¿Al final la clases acabó? Sí, bueno, no fue aquí, fue en Bilbao, pero sí. Entonces, en vez de seis años, tardaste dos clases de música. No, a ver, yo estuve dos años viendo clases particulares, y cuando ya me convencieron para ir al conservatorio, me presenté para empezar, pues desde tercero sería. No es que entrase ya acabado, sino que me... es que antes, bueno, es que esto es un poco largo. Antes la enseñanza era diferente, había enseñanza libre y enseñanza oficial. Entonces yo había hecho los primeros cursos de manera libre, con una profe particular, allí en el barrio, y cuando ya decidí entrar a la conservatorio, tuve que examinarme de los que había hecho con ella, para demostrar que tenía el nivel, y ya me cogieron en el curso que consideraron que tenía, que yo creo que era tercero, no me acuerdo. Porque si, por ejemplo, tienes el conocimiento de primera, no te van a meter en ese lugar. Claro, claro. Pero tú te presentabas a los exámenes, y al que aprobases, pues lo superabas, y entrabas al curso siguiente. ¿Al curso siguiente? Claro, si tú, por ejemplo, superabas un nivel de segundo, te cogían para tercero. Ah, pero... Claro. Es que me lia. Claro. Y finalmente, ¿cuántos años llevas siendo músico? Pues mira, si tengo 57 y empecé con 9, pues calcula, casi 50. ¿Te gusta mucho? Muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si digo otra cosa, miento. Y además, me gusta mucho enseñar. No solamente tocar un instrumento, sino enseñar. Y los niños. Y los niños me los tomo con patatas. Bueno, pues muchas gracias, Karin, por aceptar nuestra petición de ser entrevistada para la sección de... Radio José y Don, entrevistas. Fenomenal. Gracias a vosotras y seguir así guapas. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y les invitamos a que estén pendientes para nuestras próximas emisiones. Muchas gracias y hasta pronto.